El Instituto Departamental de Salud de Nariño explica las razones para el cambio de alerta hospitalaria en Pasto, preocupaciones limpiales por los altos indicadores de conductores infraccionados por conducir en estado de embriaguez, la mayoría causantes de accidentes de tránsito. El municipio de Tucre reactiva las clases presenciales con garantías en vacunación, bioseguridad, PAE y transporte para los escolares. Un accidente por una aparente falla mecánica se registró en el Corregimiento de Rincano. La Corporación Regional de Nariño conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental. El radar está encendido en CLC Noticias. ¿Cómo avanzan las campañas y las propuestas de los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Representantes por Nariño? Varios candidatos en el plano nacional buscan su reelección en el Congreso de la República El Partido Liberal avanza en su campaña en Nariño, las propuestas desde la renovación Teresa Enrique Rosero vendió cuentas de su labor en el Congreso, visitó el sur de Nariño El partido de la U quiere quedarse con una segunda curura en las elecciones de marzo Sus candidatos trabajan en ese propósito